Pero en 10 años ha sido incapaz, como en otras cosas que ha prometido, incapaz de llevar a cabo. Y desgraciadamente su oposición a que se construya un Palacio de Congresos de Segovia viene en mi opinión, y esto es una opinión mía muy particular, porque no es un proyecto suyo. Creo que la envidia y los celos son malos consejeros en la actividad personal y desde luego en la vida política mucho más. Creo honestamente que es una maniobra de distracción y una cortina de humo para intentar justificar su propio fracaso. Ya no tiene escapatoria, ya no tiene excusas. Se le acabaron desde luego todas esas excusas y desde luego me duele profundamente que el Palacio de Congresos se haya convertido en un tema político cuando es un tema de ciudad. Y creo que plantear una consulta como se ha planteado, en la que se ofrece Palacio de Congresos o la nada, me parece muy preocupante en responsables de toda índole y políticos en la ciudad de Segovia. ¿Participar en la consulta? Supongo que sí, supongo que sí, porque ese es otro tema. Es decir, eso de que no va a costar nada la consulta popular, es que es difícil creérselo. ¡Gracias!